Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde les voy a preparar esta causa limeña de atún que queda extremadamente sabrosa. Es muy económica, muy fácil de hacer y créanme que les va a encantar. Yo voy a empezar haciendo dos latas de atún, nada más. Aquí ya lo tengo escurrido. Previamente puse a hervir cuatro a cinco papas medianitas que están bien calientes, ¿ok? El atún lo voy a hacer primero. Le voy a agregar dos jitomates bien picaditos y también un cuarto de una cebolla morada bien picadita. Esto lo vamos a empezar, obviamente, a incorporar junto con mayonesa. La cantidad se las voy a dejar a su gusto. Le voy a agregar sal y pimienta al gusto también. Enseguida vamos a empezar a incorporar todo perfectamente bien. Hay que asegurarnos que quede bien integrado porque este relleno de verdad que queda súper sabroso. Vean cómo se ve aquí. Y si les falta mayonesa o lo que ustedes gusten, agréguenle. Aquí le voy a agregar una cucharada del jugo de limón recién exprimido. Y aquí le voy a agregar también ají amarillo. Este yo lo hice y simplemente lo hice con unos chiles dulces. Y le puse un chile serrano para que pique y también le puse ajo, sal y lo licué. Cabe mencionar que los chiles los pasé a hervir como unos cinco minutos y así lo preparé. Es difícil conseguir ají del que usan en Perú, pero ya lo venden hecho también. Así que lo pueden buscar y aquí le van a agregar el que sea necesario o a su gusto. A mí, obviamente, me gusta que pique también, pero si no quieren picor, no le pongan. Aquí tengo un refractario de vidrio que previamente le unté aceite de oliva. Y esto lo tienen que hacer si lo van a desmoldar como si fuera un pastel. Yo lo voy a dejar aquí en el molde, pero si se lo van a desmoldar, les recomiendo que le pongan poquito aceite de oliva con una toallita de papel absorbente. Y también lo pueden preparar individualmente así, miren. De verdad que queda muy rico y de esta manera individual se ve súper bonito también. Eso es una opción que pueden hacer. Las papas, les decía que están recién salidas, así que están súper calientes. Y las vamos a moler con un machucador de esta manera. Asegúrense que queden bien molidas. Eso es muy importante para que les quede la papa muy suave. Que la puedan untar y ahorita van a ver cómo lo hago. Enseguida le vamos a poner tres cucharaditas de jugo de limón fresco. Le vamos a poner dos cucharaditas de aceite de oliva extra virgen. Y le vamos a poner más ají amarillo. Yo aquí le puse tres cucharaditas. Para empezar, seguimos batiendo. Le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Eso tiene que quedar bien sazonado, riquísimo. Seguimos incorporando todos los ingredientes y asegurándonos que quede una pasta, un puré de papa rico, muy suavecito. Lo vamos a probar. Y yo le voy a agregar más ají porque me encanta el picante y otro poquito de jugo de limón. Batimos perfectamente para que ya esté listísima. Y una vez que está lista, empezamos a preparar nuestra caos salimeña. Miren, vamos a agregar poco a poquito la papa y vamos a ir presionando lentamente. Vamos a suavizar la superficie para asegurarnos que quede una capa uniformemente. Vean cómo lo hago de esta manera. Y la verdad que queda súper, súper bien de esta forma. Asegúrense que todas las esquinas queden perfectamente bien. Y esto va a quedar como una especie de pastel. Muy, muy rico. Así que hagan lo mejor que puedan para que quede perfectamente nivelado, que quede uniformemente. Una vez que está lista la primera capa, es momento de agregarle el relleno, que es el atún. Así que vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a agregar atún y vamos a empezar a aplanar lentamente, asegurándonos que quede una capa parejita y que llegue a todas las esquinas. De verdad que les va a fascinar. A mí me encantó. Así que dije, se las tengo que preparar. Porque la verdad que está tan económica, muy saludable, porque el atún es pura proteína y de verdad que es genial. Esta que hice yo aproximadamente alcanza para unas ocho personas. Pero ustedes pueden hacer más grande o de acuerdo a los miembros de la familia que tengan. Una vez que está la capa del atún, vamos a terminarla con más papa. Asegúrense que quede bien cubierta. No les tienen que quedar orificios ni partes donde no tenga papa. Eso es bien importante. Y vean que aquí quedó perfecta el tamaño para las papas que hice. Una vez que está así, yo les recomiendo poner mayonesa en una bolsita. O pueden ponerla en una manga pastelera con una duya. Esto es para decorar de alguna manera la parte de arriba de su causa. Miren. Y nada más le hacen así. También cabe mencionar que arriba del atún le pueden poner rebanaditas de aguacate o huevo cocido. Antes de poner la papa de arriba. Aquí la estoy terminando con ají rojo. Le pueden poner aceitunas también. Es como ustedes gusten. Aquí los artistas en su cocina son ustedes. Y la verdad que queda súper sabrosa. Háganla. Yo sé que les va a encantar. Y cuando la hagan, me comentan a ver qué les pareció. A mí me encanta y me gusta mucho ponerle picante. Si ustedes no comen picante, no le pongan. Para que la disfruten mucho. Pero créanme que la van a querer hacer seguido. Yo voy a tratar de hacerla por lo menos una vez cada semana. Porque sí me gusta. Aquí le voy a poner ají amarillo en cada aceituna para darle un toque más especial. Miren. Vean qué ricura. Y pues así nos queda. De verdad que está increíblemente sabrosa. Así que háganla. Muchísimas gracias por ver la receta. Y espero que la disfruten muchísimo. Les mando besos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.